regresamos al programa resumen semanal de esta plataforma digital neutral fm faltan pocos días ya para las próximas elecciones presidenciales comienza el 19 de mayo se da inicio el domingo 19 de mayo hoy estamos a dos significa que faltan 17 días 17 días para ese domingo por solamente 15 días de proselitismo ya te sabes renzo bueno a estas alturas la gente aparentemente la parte de los ciudadanos dominicanos están esperando ese día para ir a votar bueno el último proceso electoral que tuvimos fue el 18 de febrero salió ganancioso en términos de cantidad de cantidad de que de sindicatura y de regiduría el partido revolucionario moderno y sus aliados que resulta que ahora van a presidenciales podemos comentar y así dicen muchos comunicadores renzo que es una elección totalmente diferente a la del 18 de febrero que viene mucho más entusiasta mucho más participativa y con tónica diferente porque los liderazgos son diferentes entonces los los propagandistas o el diseño comunicacional que se depende del prm mantienen la opinión de que el que luisa binader va a ganar con con un 50 por ciento luego dice luego dicen que un 60 por ciento y últimamente están diciendo que un 70 por ciento que usted opina renzo sobre bueno no yo yo creo que es una es un condicionamiento que están ejerciendo uno a uno le interesa estar en el equipo ganador los ciudadanos dominicanos que que saben que van a ganar que un partido va a ganar siempre se cobijan debajo de la sombra de ese partido porque ese partido le puede asegurar un puesto en el gobierno le puede asegurar alguna que otra ayuda y con esto con esa ese condicionamiento van creando la percepción de que ellos realmente van a ganar hay un adagio que dice ahí miente que algo queda es posible que gales estén está esté siendo estudiado por los accionistas o los las personas que pertenecen al prm y creen que condicionando a las personas que diciéndole que tienen un 70 que tienen un 80 de momento van de decir que tienen un 100 por ciento que no vayan a lesiones porque si hay algunos hay algunos comunicadores que de manera para lanchín brulona lo plantean así que ya se va a hacer lesiones porque eso eso lo rige la constitución porque hay que ir porque ya hay que llenar ese procedimiento y mantienen la propaganda no el análisis político con objetividad sino como consigna como propaganda de que luis sabinader gana con un 70 por ciento pero mientras tanto ellos dicen que gana un 70 por ciento el panorama se se torna un poco turbio o confuso porque el pld y la fuerza del pueblo han dicho que no quieren que le instalen las las carpas por ley la carpa no debe instalarse pero el pd el pld y la fuerza del pueblo sigue insistiendo a pesar de que la junta ya le advirtió al prm de que no instalen la capa entonces la gente se pregunta y esto es lo interesante si el prm va a ganar un 70 por ciento para qué enturubiar el proceso electoral para qué no dar garantías democrática civilista y transparente de hacer un proceso electoral sin la amenaza de la carpa porque no tienen el 70 por ciento entonces podría hacer eso que no tienen un 70 por ciento sino que podría tener un 40 por ciento o un 45 porque luis abinader jamás ha bajado la raya ni ha dicho a su partido ni la dirección política del prm ha dicho que ellos no van a dejar de instalar la valla ellos ellos lo que dicen es que ellos lo que hacen que atacan a la oposición cuando la oposición plantea que no va a permitir y que la va a quitar la valla cuestión que puede llenar de temor a los votantes del pueblo dominicano bueno en eeuu se hizo una encuesta dirigida por unos comunicadores y real efectivamente la diferencia no es tanta ahí hay 800 mil dominicanos que van a votar verdad un 10 por ciento va a votar en lo que es la diáspora no solamente de eeuu el mundo entero hay más de 800 mil votos y el 10 por ciento de los votantes está en la diáspora bueno la referencia que hago es con la intención de que se vea que abinader tiene un 43 por ciento un 44 por ciento y leonel fernández tiene un 43 por ciento en la diáspora o sea en eeuu saltó un empate técnico en un empate técnico eso es eso deja muy mal parado a los que dicen que es un 70 por ciento vamos a ver el 20 de el 20 de mayo y nueve de mayo no no el 20 que bueno pero ya renzo en la noche se sabe del 19 de mayo que ocurrió en gran parte bueno ojalá que se producen boletines etcétera etcétera ojalá haya un proceso renzo y querido público tranquilo transparente diáfano que la junta controle el proceso porque hay que dejar muy seria hay que dejar demasiado seria que ensucien el proceso tú sabes lo que está anunciando incluso la oposición renzo que hay miles y miles de millones de pesos que el gobierno está gastando del presupuesto nacional para hacer para dar pensión automática a dirigentes del prm y personas del país entero bueno ellos con pensiones de 50 70 80 100 mil 30 mil del presupuesto en este en estos últimos meses bueno la cosa está un poquito exactamente bueno ahora vamos a comentar acerca del acontecer internacional exacto sobre lo internacional siempre estamos se está avanzando algo en lo que hay ti ya se eligió el primer ministro fritz de la de la servid fue nombrado primer ministro son nueve personas que componen esa junta de mediación de conciliación mientras a nivel internacional lo que se pretende a ver cómo con algunas es fuerza de la onu aprobada por la oa y la uno puedan llegar a haití y pueda mediar en término en términos de una de la paz para que haití tome otro rumbo y no haya tanta violencia ni gente huyendo de sus hogares hacia otros países como república dominicana en el acontecer internacional seguimos hablando de el problema israel y los gazatíes en la localidad rafa rafa al sur de la franja de gaza se esperaba en las horas anteriores de anoche una invasión del ejército israelí mientras tanto el gobierno norteamericano sigue apoyando a israel y sigue dando el mensaje que ellos no quieren ellos no quieren que la guerra se prolongue pero sin embargo siguen auspiciando apoyando y dándole soporte en todos los órdenes al pueblo de israel bueno así es renzo mientras eeuu dice que que la guerra no debe continuar y que se debe negociar para que intercambien los presos de ambos lados israel sigue con su actitud de masacrar al pueblo de de la franja de grasa de la franja de gaza al a la comunidad de jamás palestina esa es la realidad mientras siguen aumentando los heridos y los muertos hay varias universidades rense aumentadas unidos que están en protesta es ahora mismo lo más interesante ya están en protesta en varias universidades pero las universidades han dado órdenes a la policía a la policía de los eeuu a los militares a que ocupen la necesidad para detener esas protestas porque están llenos de miedo de que la protesta pueda multiplicarse y tornarse incontrolable bueno realmente va a surgir va va a surgir el también el 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 la semillita de 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 protesta a lo largo del del pueblo de estados unidos y vamos a recordar aquellas protestas que hacían los jóvenes para en la a propósito de la guerra de vietnam para que se detuviera la guerra de vietnam y yo creo que esa protesta renso van a continuar porque no es posible no es posible renso que ante tanto sufrimiento tanta sangre de la madre de niño inocente el mundo se queda igualito cruzado de brazos en alguna parte tienen que surgir protesta a nivel mundial para que se se eso ahora es una situación difícil no se parece en ningún tipo de guerra entre un país y otro porque es que es una guerra que parece a veces desigual y que la justificación que tome Israel es de que jamás si lo dejan tranquilo va a seguir bombardeando Israel es la base en la que se legitima la masacre israelí por otra parte el papa se queja de la de los rentables que es la industria de armas a propósito de las guerras que hay en el mundo entero y dice que el comercio mundial de armas convencionales aumentó un 14% entre el 2011 y 2015 exacto entonces renso terminado ese tema internacional y sobre la realidad política electoral dominicana pasamos ahora a la lectura de algunos comentarios de los periódicos rápidamente y dice lo siguiente gustavo petro presidente de colombia anunció que su país romperá relaciones con israel por los continuos ataques en contra del pueblo palestino el prd ha asumido el prd ha asumido el prd del otorgamiento de pensiones solidarias no solo como crítica al gobierno sino que ha anunciado que lo llevará a la procuraduría y finalmente decimos lo siguiente decimos lo siguiente dice Ramón Colombo regreso al país dice lo siguiente para todo dominicano viajero entrar por cualquier lugar organizado no necesita visa aunque llegue con un pasaporte extraño en aduanas nunca le quita nada a menos que algo huela mal o al salir siempre le esperan familiares y amigos con un que me trajiste que nunca falta en la casa lo esperan para que se refocine con patica o mondongo cuando pregunta que hay de nuevo generalmente le responden con el primer recién nacido o el último muerto perdón corrido si llega como yo un en estos días la respuesta se convierte en pregunta por quién vas a votar el día 19 y si evades responder es que simpatiza con el enemigo bueno jamás no responde a propuesta de tregua el grupo palestino jamás todavía no ha dado una respuesta a la última propuesta de tregua y liberación de rehenes el periódico libanés al akbar próximo al grupo chi hezbollah publicó este miércoles un documento que afirmó que era el texto de la propuesta entregada por egipto a jamás sobre el que se espera la respuesta del grupo islamista palestino esta propuesta prevé la liberación de todos los rehenes israelíes retenidos en gaza venezuela principal importador en sudamérica las importaciones subieron un 16 19% en áfrica en marruecos y ergelia como líderes pero cayeron un cambio de 41% en europa y un 6% en américa aunque en suramérica la bajada fue del 19% venezuela fue el principal importador sudamericano si bien la mayor parte de las entregas estuvieran vinculados a acuerdos firmados antes del 2010 y los pedidos han caído de forma notable como resultado de la crisis económica estamos hablando de el comercio de armas y finalmente querido público vamos a terminar este programa con un pequeño tema interesante tema que hemos de un mes para acá lo hemos adicionado a la agenda de comentarios es biografía vamos a contar con la biografía de mauricio báez mauricio báez un luchador sindicalista dominicano que nace en el año 1940 y tuvo tuvo en el año 1910 el 23 de septiembre y durante la década del 40 tuvo su principal su principal descollo en el acontecer dominicano originalmente en nace entre san cristóbal y van y en sabana grande de palenque y como su padre era cortador de caña él también se inserta en esa labor durante un tiempo estuvo en república dominicana y en el año 1946 realiza una huelga en los ingenios del este sale de república dominicana vía cuba y allí es ubicado por los esbirros de la tiranía a quienes quienes lo lo capturan y lo asesinan exacto mauricio báez renzo representa la simbología concreta y nunca olvidada de lo que es el sindicalismo de los años 40 como tú dijiste nació en 1910 murió en 1950 apenas duró 40 años y por su firmeza de reivindicativa y su y su lealtad a la lucha a la lucha democrática a la libertad a lo que es la lucha de los derechos laborales fue perseguido hasta ser fusilado por el brazo largo de la dictadura es la simbología del luchador sindicalista aquel luchador sano serio y combatiente diferente al sindicalismo de ahora que ya gastada su energía y el mundo que ha cambiado totalmente un mundo demasiado globalizante y material y alejado de la ideología del pensamiento y de la lucha y de la lucha y de la lucha decente se va se abraza al mejor apostol bueno un hecho importante de mauricio báez era que era periodista fundó fundó un periódico y además tuvo parte importante en la fundación del psp el partido socialista popular ese que mauricio báez tiene una mente brillante muy sin muy solidaria cuando tú ves que una persona así de un campo prácticamente sin educación sin posibilidad de desarrollo material y cultural y se inserta en la lucha laboral y luego a la lucha política pensando en un mejor mañana se ve que era un hombre brillante y lamentablemente no pudo desarrollar todo su sueño de reivindicar la masa trabajadora del pueblo dominicano de todo modo decirte renzo que que su memoria no se olvida me imagino que mucho aunque la lucha sindical se ha debilitado mucho se ha degradado la lucha por mejorías salariales por los derechos sindicales y por la fortaleza de los gremios sindicales por el mismo atraso sociopolítico de los pueblos de américa latina decirte que aquí hay un club muy meritorio un club de demasiada trascendencia que el club mauricio báez tiene 60 años exactamente junto con san lázaro también donde los clubes más viejos más viejos entonces querido público no tenemos más tiempo nos vemos el próximo martes estuvo con ustedes emerson a breu renzo delgado y nos vemos con su programa resumen semanal de esta plataforma digital neutral fm buenas noches y